Durante siete días el friki no podrá salir de esta tienda. Mira, te presento al friki. Ah, eres tú. Y su único contacto con el exterior será a través de internet. ¿Por qué me insultan? Uno de los grandes aciertos de la peli yo creo que es cómo combina comedia con suspense, con sustos, con tal... Pero yo creo que quizá lo que más me llamó, lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención es la cantidad de cosas que había para trabajar en el personaje de Raúl. Puede ser un poco friki, pero se hace pasar por más friki de lo que es porque entiende qué es lo que están buscando en el centro comercial con esta campaña y necesita el dinero realmente. Entonces pasa por ahí, aunque es algo que tampoco le hace demasiada gracia, ¿no? Ser utilizado como un mono de feria. Eres un frikazo. Aguanta, ¿eh, friki? Yo nunca tengo muy claro qué es ser friki. Si es ser apasionado de algo, yo soy muy apasionada de muchas cosas. Soy muy apasionada. Soy muy friki en mi trabajo. Soy muy friki de... Y bueno, así como cosas que tienen más fama de friki, soy muy friki de Star Wars, por ejemplo. Puedo conseguir 100.000 fans. Y si no, no cobro. Mi personaje en viral es Fran. Él es el mejor amigo del protagonista. Y el que le lía un poco para que se meta en este reality show, concurso, donde tiene que conseguir ese número de determinados seguidores. Es un cara dura. Es un tipo divertido. Yo creo que en el fondo es entrañable. Es del sur. No sabemos bien de dónde. O sí, pero no se especifica. Y la verdad es que ha sido un gustazo poder hacerlo porque me lo he pasado muy bien. ¿Qué es eso? Yo creo que dentro de la faula hay más dentro de la peña se ha vuelto loca. Se piensa que es un fantasma. Pues es algo que decidimos cuando empezamos a trabajar. El personaje tenía que ser empático y pensamos una manera diferente de darle más empatía al personaje. Y entre todas las propuestas mías y de Lucas que teníamos encima de la mesa, pues aparecía que el tipo pudiese ser del sur de España, que todos sabemos que suelen tener un poco más de gracia al hablar que lo normal. Estuvimos trabajando de diferentes acentos y al final nos quedamos con este. Yo, por suerte, pues tengo familia en el sur que me ayudó a trabajarlo y también fue un proceso muy, muy, muy divertido. Y al hacerlo también, porque, pues, como puedes ver, mi voz es como muy castellana o madrileña. Y el poder tener la oportunidad de pasarme durante todo el rodaje, hablando con la Z, no solamente en el guión, sino durante todo el rodaje, porque si no se me escapaba, era muy divertido. Normalmente las películas, muchos decorados o localizaciones son falsas. Aunque te digan que es un sitio, es otro, ¿no? Aquí todo lo que se ve es la FNAC de verdad. Y es realmente el recorrido que nosotros hacíamos. Lo que quiere decir es que, de alguna manera, estamos ya metidos como en una atmósfera, como a lo tonto de, uy, tienes que pasar por la sexta planta, baja por el ascenso, pero ¿por dónde tienes que ir? No, a esta puerta, al fondo vas tú, tal, y de repente, pues esas cosas que le pasan al prota, ya cuando encima compartes comentarios, el de seguridad te dice que se caen libros de verdad, que alguna vez han visto en la cámara. En ese edificio pasan cosas... ¡Muy chumas! Los vigilantes de seguridad nos empezaron a contar historias que les pasaban por las noches. Nunca supimos si eran reales, nos estaban vacilando, ¿no? Para reírse de nosotros durante esos días. Pero yo, por si acaso, la has dado con mucho respeto. Entonces, según nos contaron, parece que hay un espíritu, una señora, que se aparece por las noches y tira cosas al suelo. Yo, por si acaso, esa planta no la pisaba sola. Pero sí que hubo una noche que ya se estaba haciendo de día y yo estaba saliendo, estaba en ese momento, estaba sola en un pasillo. Y estaba saliendo al pasillo y apareció una señora al fondo con un carrito. Y yo lo pasé, o sea, no sabía qué hacer. Creo que se me fue toda la sangre del cuerpo, lo pasé fatal. Y la pobre mujer era una trabajadora de limpieza que venía a hacer su trabajo. Creo que era súper amable y súper cariñosa, pero yo en aquel momento creía que me iba a morir de un infarto. Yo el momento que más miedo pasé fue cuando me quedé encerrado. O sea, cuando salí por un ascensor o una puerta que no era y empecé a pasar plantas, subir plantas, y nada, se abría y tal, y ese momento un poco medio claustrofobia, medio ¿y si pasará algo? A mí me encantan las películas de miedo, vamos, desde que soy pequeño. Precisamente me gustan las películas de miedo porque pasaba mucho miedo. Ahora ya menos. Ya... ya... me gustan mucho las películas que me sorprenden de miedo, ¿no? Ya es más difícil, pero... pero sí las disfruto. O sea, me lo paso como un enano. 10.000 fans en un día, esto es súper viral. ¡No! ¡No! ¡No!